¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una canal que es la canal Bardises Románticas y empieza por este agujerito de aquí y al salir de este agujerito pues es una canal equipada con clavijas y cuerdas y con nidos y bueno a ver si no se aguanta el tiempo que se ve un poquito nublado pero bueno a ver cómo sale pues vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha pillado un poquito de lluvia que estamos bajando, hemos abortado ya lo que es el barranco y hemos optado por escoger este sendero, que igual nos lleva ya a la estación. Entremos con los túneles para no pasar por la barranco. Está parado.